Después de haber visto los goles de la victoria del Cali 3x1 ante el Junior de Barranquilla en Palma Seca y el gol de Borja en el triunfo 0x1 ante el Cortulúan el Pascual Guerrero, repasamos los siguientes resultados de la fecha número 14 de la Liga Águila. Tigres en techo venció 2x1 a Jaguares de Córdoba en el duelo del descenso. Patriotas en Tunja en la Independencia empató 1x1 ante la Equidad. Once Caldas cayó 0x2 ante la Alianza, se quedó sin técnico el equipo de Manizales. Cali 3x1, Bucaramanga, el equipo del Pecoso Castro venció por la mínima diferencia el Pasto. Tenemos a Envigado, uno de los mejores anfitriones locales en la Liga, perdió 1x2 ante el Millonarios, Huila, que hasta hace poco ganó fácilmente a la América en el Plaza Salsit 2x0, pues cayó en casa 0x1 ante Nacional, Cortulúan 0, América 1, Santa Fe 2, Río Negro 2. El vigente campeón de Colombia no pudo permanecer con la victoria 2x1 hasta el minuto 95. Las Águilas empataron. Medellín dio vuelta al 2x1 ante el Tolima en el Atanasio y lo ganó 3x2. En la tabla de posiciones Nacional, 13 partidos jugados, está invicto, clasificado y tiene 35 puntos. Medellín en 14 partidos disputados tiene 31. América tiene 15 partidos jugados y el Cali 15. El equipo Escarlata, 24 puntos y el Verdi Blanco, 23. Quinto Espasto con 22, sexto Jaguares con 22, séptimo Alianza 21 y octavo. El grupo de privilegio lo cierra el equipo Millonarios con 20 unidades. Tenemos en la fecha número 15 que inicia el sábado 29 de abril a Jaguares recibiendo la visita del Patriotas 3 y cuarto de la tarde. En Vigado en el Polideportivo Sur recibe al Pasto. Nacional en el Atanasio Girardot al Once Caldas y Equidad en el Estadio de Techo al Deportivo Cali 7 y 45 de la noche. El domingo, abril 30, Río Negro, Bucaramanga a las 2 de la tarde. Millonarios en el Campina a las 4 recibe al Huila. Tigres, América, partidazo por el duelo del descenso por permanecer en la primera, 5 y cuarto de la tarde en el Pascual Guerrero. Junior Medellín en el Metropolitano, me imagino que con estadio vacío, enfrenta al co-líder de la liga. Junior Medellín, 6 de la tarde. Y Tolima, Santa Fe a las 8 de la noche en Ibagué. La jornada se cierra, la fecha número 15, el primero de mayo con el partido Alianza Petrolera Cortulua a las 2 de la tarde.